Tizam, infusiones de origen Muy buenas tardes, a continuación les presento el resumen informativo, una colaboración de La Mira TV y Periódico El Vigía con las noticias más relevantes de la edición impresa y digital de este jueves 11 de abril. Organizadores del Carnaval 2019, a quienes el Ayuntamiento concesionó la fiesta por un millón de pesos, entregaron a destiempo un cheque sin fondos por 500 mil pesos, mientras que el medio millón restante fue utilizado por la Administración Municipal para gastos inherentes a la celebración del Carnaval. Los involucrados señalaron que el cheque equivalente al segundo pago debió cubrirse el 15 de enero, según lo que se estableció en el Acuerdo de Cabildo. Sin embargo, ocurrió hasta el 27 de marzo, porque no tenía fondos. En lo que respecta a los gastos inherentes, se indicó que ya se solicitó a la tesorera Guadalupe Méndez Maldonado, rinda un informe en el que se indiquen los montos y conceptos, pues a la fecha se desconoce el destino de estos 500 mil pesos. Con una producción de 17 mil toneladas de uva para elaboración de vinos y para consumo en fresco, productores locales contribuyeron durante este 2018 con una derrama económica superior a los 330 millones de pesos. Conforme con datos de la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la ruta del vino existen alrededor de 138 empresas vinícolas, que en conjunto registraron una producción estimada de 8.10 millones de litros de vino. Víctor Elías N., de 40 años, quien decapitó a su madre en septiembre de 2017, permanecerá 20 años internado en el pabellón psiquiátrico del Centro de Reinserción Social, al resultar inimputable debido a que padece un trastorno mental. Muchas gracias por seguirnos, les deseamos un excelente día y los invitamos a leer la información completa de estas y otras noticias en la edición impresa y digital de Periódico El Vigía y a seguir el resto de nuestra programación por medio de redes sociales, buscándonos en Facebook como en La Mira TV. Además, los invitamos a disfrutar de Factor E, un programa de entrevistas empresariales a cargo de Arturo López Juan. En Daymark Clínica de Ojos ofrecemos un servicio integral a cargo de profesionales expertos en la salud visual. Cuidamos la salud de tus ojos con equipo oftalmológico de última generación, cirugías, tomografías, tratamientos y servicios de óptica. Además, contamos con productos de alta calidad y como siempre, un excelente trato. Acuda a cualquiera de nuestras dos supursales y confía en la salud de tus ojos en nuestros profesionales. Ofrecemos un amplio surtido de lentes con gran variedad de modelos y tamaños para todas las edades. Daymark, una mejor vista para una mejor vida.